El templo budista de Sojoji en Tokio ha acogido este lunes el velatorio por la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Sus allegados, miembros de su partido y ciudadanos japoneses han ofrecido sus respetos en vísperas del funeral tras el atentado mortal que sufrió el influyente político. Centenares de personas han acudido al céntrico templo Tokyota para presentar sus respetos así como ofrendas florales. Entre los asistentes, el primer ministro nipón, Fumio Kishida, políticos del gobernante Partido Liberal Democrático y de la oposición, mandatarios extranjeros y ciudadanos japoneses. El gobierno de Japón ha anunciado que concederá de forma póstuma al exmandatario el collar de la Orden del Crisantemo, la máxima condecoración del país. El Gabinete del Ejecutivo ha decidido reconocer así las contribuciones del que fue el primer ministro más duradero del Japón democrático por su mandato entre 2012 y 2020. Este martes se celebrará un funeral privado en este mismo templo ante allegados de la familia y previsiblemente dirigentes nacionales y extranjeros.